Ahí está la wey, pero no quiere entrar, después dice el novio, wey. Oh, canazo, wey. Dale, dale. La una baleada, el mexicano. Te�ahol, me interrumpió miwoman. Te vas con los unos pantalones, que vas de frente al final. Yo he visto la primera vez que estás en mi chica. Yo he visto la primera vez que esto no te me va a meter a batería. Te vas con los diez de los años aquí. Te vas con la primera vez, te vas con la segunda vez. Te vas con la primera vez. Te vas con la primera vez que te vas con la primera vez que te vas con la primera vez. R fluid R Luatha Mendoza R Luatha Mendoza R Luatha Mendoza Ruan, Ruan Sonrisa, sonrisa, mando un saludo, mando un saludo, saludito. ¡Suscríbete al canal!